Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video y pues que creen, ha terminado lo que es la misión de Eternidad de Dolor Han estado llegando los premios y a ustedes aún no les han llegado, pues no se preocupen A mi de hecho me tardó casi dos horas en llegar los premios, así pasa a veces con las misiones, ¿no? Entonces, bueno, pues como ustedes saben nosotros completamos todos los objetivos en la Eternidad de Dolor en la cuenta principal Y pues bueno, somos paragones, así que podemos conseguir todos los premios, así que llegamos al tope Uff, y a reclamar estos jugosos premios chavos Eh, uy, no me puse a ver que necesitaba en esta cuenta Eh, ya tengo cósmicos, ya tengo tecnos, mutantes, hábiles, científicos, ¿saben qué? Me voy a ir por místico chavos, y me voy a ir por místico porque no tengo ni a Ebony Mau Y tampoco tengo a, eh, Mangok, que son dos defensores muy buenos para el 1v1 Entonces yo creo que en esta cuenta vamos a agarrar místico Porque ¿qué otro luchador me hace falta? Sinceramente los tengo a casi todos, eh Pues son muy pocos los luchadores que me hacen falta Entonces vámonos por el cristal místico Y pues esperemos tener algo de suerte, ¿no? Vamos a ver qué tal Ahora vamos a reclamar los katas Son bastantes Tengo casi lleno de todos Entonces vamos a, vamos a llenarnos Vamos a agarrar dos tecnos para llenar el Para tener aquí El máximo Y ¿qué otros luchadores? Voy a, voy a necesitar místicos en dado caso que, que me salgan De hecho tengo uno que otro místico esperando Nada más para, para ser rankeado Entonces voy a agarrar místico Porque estoy casi que seguro que me van a dar a Mango o a Bunimau ¡Ah! ¡Ja! 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 No, que va, vamos a ver qué nos dan Son un montón de, de fragmentos Son en total 8, eh No jodas Que vamos a formar a este No, de hecho vamos a quedar cerca Vamos a quedar cerca, chavos Bueno, vamos a reclamar otro místico Es prácticamente uno entero que conseguimos aquí Hay otro luchador que quiero subir Eh, bueno ya había subido aún un cósmico Tenía un cata cósmico expirando Los mutantes siempre son buenos Así que creo que vamos a, a formar otro mutante Porque si tengo uno que otro mutante que quiero subir Bueno, lo voy a dejar ahí Porque es, es prácticamente nada Tengo bastantes, eh, eh Cristales de catalizador De fragmentos Que están por, por expirar Entonces vamos a llenarnos ahorita un poco más Porque como no tenemos ya el sello Eh, por eso es que ya no, ya Y no lo pienso comprar Les digo, no, no pienso gastar dinero real En el juego Al menos no por el momento Y bueno, tenemos unas cuantas piedras expirando Y vamos a utilizar Y de hecho Vamos a hacer rank up, ok Bueno Ya tenemos el cristal Ya tenemos los fragmentos Los catalizadores Pero primero vamos a hacer la apertura De el cristal nexo De seis estrellas, ok Es un cristal místico Vamos a ver que nos dan Y Vámonos chavos Por favor Por favor Algo bueno Son cinco pinches semanas Ay amigos Que bonito El troleo intenso Ni modo chavos Voy a tener que agarrar a Iron Fist Eh, podría despertar a Doctor Extraño Chavos Pero sinceramente No lo voy a utilizar Prefiero tener un luchador nuevo Es una pena A Morningstar ya la tengo Incluso duplicada por 40 Entonces Que va Un luchador nuevo Pues ya ni pedo Eh Ni modo Eh Sinceramente Que Que mala suerte chavos Ni modo Bueno Ahora si Lo más importante Tenemos Recuerden que tengo Cuatro rango 4 En la cuenta principal Ok Ya puedo subir Y Vamos a subir A Silver Surfer Chavos Eh De hecho Creo que van a estar Expirándose algunos Voy a tener Expirando Ah no Pensé que iba a tener Expirando Básico de 6 Y alfa de 3 Ok Ok Pensé que iba a tener Expirando Ah es que estoy Pronto de formar Otro Ok Bueno Pues vámonos A subir A Silver Surfer De una vez Sin Ningún Remordimiento Vámonos Silver Surfer Rango 4 Chavos Y listo chavos Subido Ese Silver Surfer A rango 4 A rango 4 Obviamente Esto lo dice Por prestigio Chavos Lo necesitaba Eh A pesar de que Mi prestigio No es malo Lo necesitaba Para poder seguir Eh Compitiendo En gesta Que es lo que También nos interesa Ok Bueno 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 Ya tenemos 5 rango 4 En la cuenta Principal De los cuales 3 luchadores De los 5 Que tengo Son top 5 De prestigio Surfer Doctor Doom Y Hércules El próximo Rango 4 Que quizás Yo suba Pero todavía No estoy 100% Decidido Va a ser Este chavo A ver Donde esta Aquí Tor Ragnarok Obviamente Eh Le pondría Piedras Porque nada más Lo tengo Por 40 Pero las piedras Es lo de menos Tengo demasiadas Voy a tener Caducando Unas cuantas Entonces posiblemente Lo podamos Maxear Eh Y ese sería Nuestro siguiente Rango 4 Para tener ya 4 rango 4 Top 5 Ok Eh Actualmente Nuestro prestigio Vaya Que subió 15,778 Chavos El tope De prestigio Es como 15,840 8,544 Por ahí Más o menos La verdad Que mi prestigio Subió bastante Ya con esto Ya no me puedo Preocupar De que me saquen O algo Y bueno Eh Ahora si chavos Vamos a pasar A las siguientes cuentas Donde hicimos Las Misiones de Eternidad de dolor Para hacer Otras aperturas Ok Y bueno chavos Ahora estamos En la cuenta Que teníamos En MIBR Pero actualmente Estamos en Alianza de Jedi Assassin Junior Ok Esta Alianza Vamos a pushar Lo más que podamos En esta temporada Y vamos a ver Que tal nos va ¿No? Ok Bueno Ya reclamamos Los premios En esta cuenta Ok Porque me llegaron Un poco antes Entonces Ya escogí El cristal Que quiero ¿Por qué Escogimos Cristal Nexo Cósmico Porque queremos Ya sea Silver Surfer Esa es la última opción Nos antoja más Conseguir Cosmigos Rider Duplicar a Null Duplicar a Corvus Entonces hay muchas opciones En este En este cristal Creo que De hecho Estuve Debatiéndolo Y estaba Tenía que decidirme Ya sea por Cósmico O hábil Entonces Al menos Me decidí por Cósmico Y pues Esperemos Y haya valido La pena Chavos Vamos a ver Que tal nos va Por favor Algo de suerte Por favor ¡Ta madre! ¡Güey! ¡Ah! No puede ser Chavos Bueno ¿Qué hacemos Chavos? ¿Qué hacemos? ¡Ah! ¡Ta madre! Nivel 20 Es que ya Tenemos duplicado Al Spider-Man Simbionte Y al Cool Obsidian Entonces Yo creo que Me voy a tener Que ir por El luchador Nuevo Chavos Así que Pues ni modo Al menos Es un luchador Nuevo Ronan Así que ¡Ah! Bienvenido Seas Al equipo Me gustaría Ronan Al menos Duplicado Pero pues Sin duplica Su habilidad No sirve Prácticamente Que mala suerte Chavos Y bueno En esta cuenta Pues obviamente No conseguimos Todos los premios Porque no éramos Paragon Conseguimos el máximo Pero Vean que cerca Ya estamos De conseguir Nuestro tercer Rango 4 Porque recuerden Que aquí Tenemos solamente A Hércules Y a Apocalipsis En rango 4 Posiblemente Nuestro tercer Rango 4 Vaya a ser Doom Todavía no estamos 100% seguros Pero es muy posible Entonces nos faltan Menos de 20 mil Fragmentos Menos de 25% En este Cata Y en el Alfa de 3 Si nos falta Casi uno entero Ok Aquí si estamos Un poco atrasados Eso es lo único Que nos Para Pero pues Como ustedes pueden ver Tenemos casi 18 mil runas Las ofertas De Paragon Y las de Rompetron Por el Leak Que hubo Y posiblemente Si haya un cambio Entonces Vamos a ver Si no nos afecta Tanto De todas maneras Pues De que vamos a hacer Paragon Vamos a hacer Paragon Pero Posiblemente Nada más Nos quedemos con 3 Ok Bueno chavos Ahora vamos a pasar Al pilón Ok Tenemos otra cuenta Que vamos a abrir Premios Donde hicimos la misión De Eternidad de Dolor Y bueno Vámonos para allá Y bueno chavos Estamos aquí En la cuenta Del quesito Porque claro que si Hicimos unos cuantos puntos No hicimos tantos De hecho nada más Hicimos 10 Pero pues De algo a nada Pues obviamente Escojo algo No Bueno Estamos cerca De conseguir Para subir a un Místico Yo creo que vamos a agarrar El místico No No De hecho voy a agarrar El cósmico Vamos a agarrar El cósmico Chavos Aquí ya formamos El cósmico Para poder subir Al Corvus A rango 3 Porque recuerden Que lo duplicamos No tiene mucho Y vamos a agarrar Esta cuenta Vaya que está creciendo Aunque a pesar Aunque a pesar de que no La estoy jugando Casi casi nada Vaya que nos está yendo Nos está yendo bien Bueno Tenemos el cristal nexo De 6 estrellas Y Vámonos Último cristal Esperemos nos den Algo bueno Y No puede ser Amigos Tres nuevos Sinceramente De estos tres Obviamente me voy a ir Por Hulkbuster Es mejor El mejor De estos tres La verdad Una pena Que mala suerte Pero pues Vean Ya podemos subir A Corvus A rango 3 Tenemos una gema De ascensión La cual Yo creo que voy a utilizar Pero Eso lo vamos a dejar Para después Porque no tenemos Nada de hizo Ok Bueno chavos Pues Esa fue la apertura Vean la cuenta El quesito Ya tiene dos Rango 3 Y ya casi vamos Para el tercero Ah Vaya que va subiendo Esta cuentita Eh Poquito a poquito Bueno chavos Ya saben que si les gustó Este video Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no están suscritos Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Espero hayan tenido Muchísima suerte Ustedes No tan No como yo Que no tuve Prácticamente nada Así que Pues yo me despido Nos vemos en un siguiente video Cuídense mucho Bye